pues estábamos con el gatico y como vemos le he puesto de ángulo 162 con lo cual al darle al avanzar en lugar de 10 pasos pudo cambiar aquí ponerlos que le diga 100 pues una vez que le de como está puesta en ese sentido ha hecho muy rápido pero lo ha hecho si yo le cambio tiempo de poner ese ángulo le pongo este ángulo el de 90 vamos a poner con un número y es más rápido y más más exacto pues entonces ahora le doy a la verde y se ha movido que va a hacer en ese sentido vale muy bien pues ahora vamos a ver si yo le pongo poner menos 100 pasos a veces a ver si nos deja lo vemos lo ha hecho de maravilla se ha movido para atrás y porque se ha movido para atrás y no ha cambiado pues quita sea porque lo tengo puesto así para que no haya izquierda y derecha a ver si nos deja a ver si nos deja quedamos y se ha movido para atrás porque ahí puesto menos 100 pasos a los cambios por lo que todos los tiempos que se invito se mueve y se mueve y vemos que la verde va girando y se os crece a los demás con todo esto que yo estoy haciendo podríamos pasar al siguiente caso que es el de hacer un bucle que sería eh y 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